Coco se está comiendo Pues va a ver, dale a la Le damos, sí, dale a la mano peluda Y luego veamos lo de Reddit Ya El siguiente Es de los que son de aquí de México Lo van a ubicar De hace muchos años hubo un Bueno, para los que no, les doy una explicación rápida Hace algunos años En la radio mexicana Por eso alrededor de las 10, 11 de la noche Pasaba un programa de radio Que se llamaba la mano peluda Y ahí es donde contaban Historias de terror, relatos En sí, cosas general Vaya, que hasta así Posesiones y este tipo de cosas Y de una vez aviso que sí, estaban mamones Bueno, sí Bueno, el programa actualmente Creo que ya no existe Y si existe Es con otro conductor Que no es este Juan Ramón Sainz Pero güey Haz de cuenta Pon tú que Hace como 20 años Creo que era Uno de los mejores conductores Que tuvo México ¿No? Maybe Bueno, no conductores como tal Así como de Ay, cineastas O Grandes Televisiones Vaya O una cadena televisiva masiva No Pero en cuestiones de radio Sí era El mejor en cuestiones de su trabajo Pero bueno Este es uno de sus relatos Aquí dice Bueno Me hizo una búsqueda de muy poco tiempo de Google Y dice que La primera emisión fue el 13 de agosto De 1995 Oh O sea que según sigue esto actualmente Transmitido por Radio Formula Sí señor Nice Pero bueno Esta es la primera parte del relato que vamos a escuchar Así que Let's go ¿Se ve o se escucha? Tiene un poquito de animación Pero No tiene mucho que ver Este es el inicio del análisis El caso paranormal más impactante En la historia de la radio en México Me refiero al relato de Josué Algunos tuvimos la oportunidad de escucharlo en vivo En aquellas noches de la mano peluda Con Juan Ramón Sáenz Este Es un homenaje a sus participantes Juan Ramón Sáenz Que Diosita ya la tenga en su santa gloria Sí Que Diosita ya la tenga en su santa gloria Que esto no tiene nada que ver Este es un programa especial Puta madre De Josué Josué Velázquez Desde el Monte California Josué ¿Cómo está usted? Buenas noches Muchísimas gracias señor Llevo más de cinco años Intentando pactar Con algún demonio ¿Para qué quiere hacer ese contacto? Me encontré un libro de brujería Donde decía La forma de impactar con un demonio Llamado Lucifusio Rojo Cale Si uno lograba hacer contacto Con ese demonio Que estaba bajo el dominio de Satanás O de Belzebú O de Lucifer O cualquiera que sea el nombre de este Podía pedirle tantísimas cosas Como bienes materiales Mi objetivo principal Era en un principio Tener dinero ¿Eso yo estaba dispuesto señor? No sé A matar a gente Para poder obtener yo lo que quería Le pedía Apareceteme Le decía Quiero verte Mándame a alguien Yo quiero saber Que me estás escuchando Tardó como año y medio señor En que obtuve mis primeros resultados Yo en una oración Donde yo estaba verdaderamente desesperado Me corté las venas Era parte de un ritmo Y invoqué el nombre de un demonio Este se me apareció Yo esperaba verlo con cuernos Esperaba verlo con cola Esperaba verlo en esa forma Como la conocemos Sin embargo se me apareció Un señor muy delgado Era un señor negro Muy delgado Que se sentó junto a mí Yo impactado Le dije ¿Quién eres tú? Él me dijo No que me querías ver En una forma tan tranquila señor Donde me dijo No que me querías ver Ese fue mi primer acontecimiento Y ese señor me acompaña Y me ha acompañado Desde ese momento hasta ahora Figúrese usted señor Que esta persona me enseñó Tantísimas cosas Me enseñó Desde cómo hechizar a un perro Cómo 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 inducir efectos Benignos o malignos A la gente No era nada No era algo así que me explicara Yo recuerdo que Solamente pronunciaba su nombre Y él aparecía Y él aparecía Yo le dije a él Que yo no quería saber nada Yo lo que quería era Dinero Yo lo que quería era Pues muchas cosas Yo incluso Elaboré una lista Donde incluían Tantas de las cosas Que yo tenía Él me dijo Que eso no era necesario Que yo le hiciera Solo caso a él Y que yo iba a poder Obtener de la gente Lo que yo quisiera De ella Hasta en una ocasión Me dijo Que yo tenía que traer A un bebé Que acababa de nacer Que lo tenía Una señora de ahí Muy humilde Yo estuve a punto De hacerlo Estuve a punto De ir a robármelo Estuve a punto De Ya había preparado Todo señor El altar Hasta que una vez Yo me le revelé Y le dije Que ella no quería Saber nada de él Porque yo lo que quería Era dinero Y nada más me traía Puras vueltas y vueltas Para esto ya habían pasado Muchísimos meses Encontré otro libro En el que empecé A hacer las invocaciones En la propia sala De mi casa Eran las 10 de la noche Recuerdo Cuando empecé Y a las 2 de la mañana Señor Exhausto yo Decidir A descansar A la recámara Cuando a mi madre La estaba atacando Un cerdo Un marrano Que no estaba En sus 4 patas Sino solo En las 2 traseras Era un marrano Que estaba parado Y con sus Manos No sé cómo Reperirme Estaba jalando A mi madre Mi madre estaba Desmayada O inconsciente Era un marrano Que no hablaba Pero que gritaba Y no eran Chillidos De él Eran Lamentos No tengo la forma De describirlo Señor Mi madre Recuerdo La dejó caer Y yo le grité No me espantaba En ese momento Yo le dije Oye ya veniste Vente Yo le hablé Yo estaba muy cerrado Yo estaba No sé Qué me pasaba Le hablé Me dijo Que lo acompañara Y yo fui Con el señor Recuerdo que Al salir De la puerta Principal De la casa Volé Volé O al menos Fue lo que sentí Le recuerdo Que yo estaba En mis 5 sentidos Recuerdo Que llegamos Al cerro Donde yo tenía Este centro De operaciones Y me metió Ahí Ahí cuando yo llegué Ella no era un señor Era una mujer Ella no era un puerco Era un señor Y después Era una mujer Es decir Cambiaba En forma constante Él 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 Me 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 adormitaba Me Recuerdo Que estas personas Me tocaban mucho La frente Y cada vez Que lo hacían Yo Yo me desvanecía Yo Yo perdía Conocimiento Yo estuve 21 días Y adentro De esta De esta cueva Me entregaron Un anillo Que según Lo que he Investigado Es un anillo Llamado Anillo Del rey Salomón Es un anillo De dominio Lupus Dominio Casi se llama Este anillo Yo lo tengo Él me Dijeron Que yo Al recibirlo Había Un espíritu Que lo iba A acompañar Y cuando yo Hiciera El llamamiento De algún De algún Demonio De algún Ser Bajo el Dominio De Satanás A este aparecería Y me podía dar Lo que hiciera Solo que Que Para Perdón Para poder Obtener este anillo Tenía que dar A un Familiar Yo Dije Mi madre Pues no La quiero Mucho Mis hermanos Pues no Porque Por eso Lo estoy Haciendo Y pensé Mi abuela Le dije Sí Ella está Grande Ya Ya vivió Ya Perdón Y me Vuela la Mate Bueno No No debo Decirlo Así Me duele Porque El arrepentimiento Me ha llegado Pero No puedo No puedo Salirme de aquí Porque Sé que Todo lo que He logrado Hasta este Momento Al Al momento De De No sé De De romper El El Enlace Que tengo Con estos seres A Mi abuela Recuerdo Que la dormí Con Con Formol Y repitiendo Las Las Oraciones Y todo eso La Bueno Hice lo que Tuve que Hacer Extrañamente Cuando mi abuela Se encontró Muerta Ella vivía Sola Estuvo Sin ninguna Marca A mí me sorprendió Muchísimo Porque yo Le hice Un montón De cosas Después De esto Ellos dijeron Que ahí Terminaba Lo que Ellos Tenían Que hacer Que mis Plegarias Habían sido Escucharas Posteriormente A esto Vinieron Muchos Más Seres Muchas Personas A las Que Veía Y Que Me Estuvieron Atormentando Venían Se Burlaban De Mí Queriendome Decir Por qué Hiciste Eso Por qué Lo Hiciste Espíritus A los Que Yo Veía Así Señor Se Los Juro De Verdad Que No Estoy Mintiendo Mi Mente Como Que Se Empezó A Abrir Actualmente Soy Analista Bacteriólogo Parasitólogo Yo siempre quise Ser eso Y me gradué En seis meses De una carrera Que tarda Ocho años Tiene mucho dinero No No puedo Tener yo mucho Mire En un día Por ejemplo Que gane unos 15 mil dólares 15 mil dólares Me los tengo que gastar Ese mismo día Porque si no Al otro día No tengo nada Lo que gane un día Tengo que repartirlo Ese mismo día ¿En qué se puede gastar 15 mil dólares En un día? Muchas veces Voy a A A A A Los malls Al shopping center Al Si me cuesta un anillo Cuatro mil dólares Pago Diez mil dólares Por él Eso señor Eso si usted me dice Que como me puedo gastar Ese dinero Me hace sufrir mucho Porque Porque es un tormento No saber en qué Porque no lo puedo tirar Porque no puedo quemar Ese dinero que recibo No lo puedo regalar tampoco Tampoco lo puedo regalar Porque pasan cosas Muy feas contra mí Les platicaré El martes pasado Señor Estábamos realizando Unos tratos Para la compra De un predio Unos acres Aquí en En California Y yo Yo vi a un señor Uno de los trabajadores De esa De una empresa De construcción Que estaban ahí Arreglando el terreno Diciendo que tenía Muchos problemas Yo pues sentí la necesidad De ayudarle Y le di dinero Cuando llegué a la casa Señor Inmediatamente Me atacó Una mujer Esta era una mujer A la que Es la primera vez Que veo Y que desde ese momento Está aquí conmigo Ahorita está Aquí a mis espaldas ¿Está con usted? ¿Cómo es? Esta es una mujer Blanca Muy delgada Cabello negro Como a la mitad De la espalda Y no tiene pies ¿Flota? No sé si No sé si flote ¿Por qué? La única vez Que vi que no tenía Pies Brincó Brincó así Para el techo Y vi que El vestido Se elevó ¿No? Y no No le vi pies Pues José Esta mujer Está ahorita Como vigilando Aquí está atrás de mí No quiero voltear atrás Porque Fíjese Tiene una boca Muy muy grande Y una lengua También bastante grande ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va a esta mujer? No sé Yo Yo me quise Yo no Yo Mire Cuando yo llegué Yo abrí mi puerta ¿No? Yo abrí la puerta de la casa Porque vivo solo Vivo solo En la casa Y Permíteme Me deja prender un sitio Porque me está molestando mucho Claro ¿Qué le está haciendo? Seis ¿Qué pasa? O sea Es algo a mí tan común Señor Yo ver este tipo de escenas Que es por eso que me refiero Así con esas palabras Y se los narró De esa misma forma ¿Esta persona de usted Esa mujer todavía? No No está sentada Al frente de mí Le explicaré Le explicaré Qué estamos haciendo En este momento Bueno En este momento Ya se separó Se fue hacia lo que es La Bueno Es un pasillo Ahí que lleva Camina uno Unos 20 metros Y llega a una recámara No sé No sé Que dónde vaya Esta persona Le digo Oh por Dios Es que ¿Qué está pasando? Hace muchas cosas Y estoy un poco alterado Fíjese que eso Me está pasando Algo muy raro Señor Sí He presenciado cosas Y he visto cosas De las que no me No me Ha temorizado Sí Y sin embargo En este momento Que estoy platicando Con ustedes Sí Y Y esta Persona Aquí Es una sensación Verdaderamente Como nunca lo había Sentido Sí Tranquilo Este Escucho que me está gritando Escucho que me está gritando Yo tengo otro nombre Que no 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 le daré En esta ocasión Claro Un nombre real O sea Tengo Se están escuchando Por ejemplo Muchos ruidos Ahorita Eso es común Eso no me espanta Es lo que me espanta Es lo que trae En la mano ¿Qué trae en la mano? No Por Dios No Soy Somos Yo Ya Me Tranquilicé Tengo Le digo Tengo En mi poder Este anillo Que me dio Por lo que puedo Dominar Muchas cosas El anillo ¿Qué trae en la mano? Es un símbolo No sé cómo se llama Pero le explicaré Cómo es Es una punta Como si fuese de flecha y en el puño trae un ojo de cristal o algo así y yo sé que eso es muy malo porque a mí me dijeron que cuando yo viera eso me iba a morir pero yo me puedo controlar yo me puedo controlar no me va a pasar nada por supuesto que se puede controlar usted contrólese no va a pasar nada no me va a pasar nada ¿qué pasó? tranquilo ¿qué está pasando? soy, 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 soy soy, soy oh my god conclusiones ay dios santo está en mi recámara mi recámara es muy muy grande y tiene yo colecciono mucho antigüedades a veces puedo ver por ejemplo como de las antigüedades salen tantas de las energías que hay ahí y eso le repito y eso le repito, no me espanta no me asusta, no me asombra lo que vi a esa mujer que me acercó y me empezó a besar y me empezó a tocar a tocar, me empezó a, así como si fuera, no sé, su novio, un comportamiento, si me explico claro, un comportamiento sexual bueno, después me dijo que yo tenía que hacer ciertas cosas con ella en esa ocasión pues, porque yo había dadole dinero a esa persona, ¿no? y que yo bien sabía que ya eran muchas las veces que yo cometía errores y que ya eran muchas las veces en que yo por otras, yo lo remediaba por otras cosas y que eso ya no se me iba a tolerar más yo me he acercado a todos, a todos cuanta gente puede ayudarme porque yo me quiero salir de este, es decir, es que me da mucho miedo porque yo no me quiero morir porque yo no he podido disfrutar lo que he tenido me han salido en el cuerpo, señor algunas marcas así moretones, pero con cierta figura con algunos iconos muy representativos de algo maligno sí, señor, yo vivo solo ¿pero ahorita estás solo? sí, vivo solo pero los ruidos que se llevan hace rato, ¿qué eran? mire, hay cuatro seres que están desde que los invoqué, no se han ido ¿están ahí con usted? sí, están aquí, no los estoy viendo porque están están como afuera en el patio está empezando a salir, que haya oraciones que haya, sobre todo el deseo de salir de esto y de que tenga la confianza que Dios perdona y esto, ¿qué características tiene que tener Josué? ¿qué está pasando Josué? no, están hablando, están gritando estos seres pero no pasa nada, señor, continúe hola sí, te escuchamos ¿qué características debe tener Josué? físicas y qué características debe imponerse mentales primeramente espirituales para que lo espiritual pueda controlar lo mental y lo físico lo primero que él tiene que hacer es clamar a Dios de una manera radical ¿a qué me refiero? empezar a invocar el nombre de Cristo empezar a creer que Jesucristo es el único que tiene palabras de vida eterna Jesucristo con la sangre preciosa que derramó en esa cruz dio libertad del pecado dio libertad al hombre para poder encontrar a su creador Jesucristo es el señor de nuestra vida es el rey de reyes y señor de señores y es el único que tiene toda autoridad para desechar lo maligno porque Cristo Jesús es el señor y no hay otro como él Josué, ¿qué pasaba cuando estaba hablando el pastor? empecé a vomitar perdón por decirlo así empecé a vomitar en algunos casos Juan Ramón este tipo de de acción en algunos casos es señal de liberación el vomitar te digo pues ¿de qué caso tiene vivir? mejor me voy a matar ¿no? no, no, no porque no es un consejo de ellos el suicidio es una manera de acorralarte de decirte no hay solución le propongo algo ¿tiene su biblia cerca? sí señor ¿por qué no lee? está bien el salmo 91 pastor salmo 121 Juan Ramón 122 ¿lo puede leer? sí la abriré está aquí en el escritorio bien José ya tiene su biblia ya tiene su biblia señor no la puedo abrir está bien pesada no, no la puedo abrir ¿por qué no la puedes abrir? ¿cuál es la pesadez? la la intenté levantar y se me cayó al suelo ¿no? sí ahí en el suelo no importa que esté en el suelo ábrela ahí en el suelo busca el libro de los salmos no es que no la puedo abrir no, no puedo no la así ¿cómo se dice? abrir no, no, no la puedo abrir en dos pues no, no, no puedo señor tienes que di esto en el nombre de Jesucristo señor yo quiero buscarte Padre Espíritu Santo Jesucristo dame fortalezas ábrela ¿would you like something to drink? no, no oh, bro ¿por qué? gracias gracias Heineken gracias gracias Heineken por arruinar el feeling sí pero bueno sigamos Cristo Jesús ábrela 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 no 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 mejor no ok pero eso no no ok voy a voy a leer yo el salmo voy a leerlo permíteme un momento esas oraciones contra yo te pido yo te pido que hagas lo que te estoy diciendo el diablo no hizo los cielos y la tierra dios dios padre dios padre y dios espíritu santo y jesucristo y jesucristo hicieron la tierra dios mío dios mío dios mío dios mío ok jehová es tu guardador jehová es mi guardador jehová es tu sombra tu mano derecha jehová es mi sombra mi mano derecha el sol no te fatigará el sol no me fatigará ni la luna de noche ni la luna de noche jehová guardará de todo mal jehová dilo dilo jehová me guardará aprópiate del salmo aprópiate de la escritura jehová me guardará jehová me guardará jehová me guardará de todo mal de todo mal él guardará mi alma él guardará mi alma jehová guardará mi salida y mi entrada ¿de qué? jehová guardará mi salida y mi entrada mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre desde ahora y para siempre Cristo Jesús ajá Cristo Jesús amén 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 este yo haré cuanto me pidan me están atormentando aquí me están picando mis costillas un demonio necesitas a Cristo en tu corazón pero Dios Dios dile Cristo entra a mi corazón Jesús díselo Josué por favor dile Jesucristo entra a mi vida entra a mi vida por Dios toma mi corazón todo mi corazón desecho todo que es lo que yo hice perdóname por lo que hice lo desecho en el nombre de Cristo lo que yo lo desecho en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo entre mí que tu Espíritu Santo Dios entre a mí y controle mi vida y me de santidad en esta hora te confieso como el único te confieso como el único te confieso como el único tienes que decir como el único te confieso como el único tú eres mi salvador 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 tú eres mi único salvador salvador entra mi vida te abro mi corazón te abro mi corazón te declaro como mi señor y rey te declaro como mi señor y rey y desde este momento y desde este momento cúbreme con tu sangre preciosa cúbreme con tu sangre preciosa la sangre que derramaste por mis pecados la sangre que derramaste por mis pecados en el nombre de Cristo Jesús yo levanto un vallado espiritual alrededor de tu vida Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está contigo en este momento yo levanto un vallado alrededor de tu vida te cubro con la sangre de Jesucristo Josué dime tu apellido Velázquez Josué Velázquez en el nombre de Cristo Jesús el Señor te guarde el Señor te libere el Señor te limpie de todo esto porque Dios murió por ti Dios quiere que tú seas salvo Dios te ama porque por eso envió Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios quiere que tengas vida eterna con él Josué tú te habías perdido y cualquier trato que hayas hecho con el enemigo en el nombre de Jesucristo se ha roto no importa la distancia y el tiempo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor rompe el trato que haya hecho Josué tú tienes la autoridad y el poder Jesucristo manifiesta tu autoridad dobleza este ser espiritual y Señor tú eres el único Dios vivo y verdadero te confesamos que no hay poder más grande que el tuyo porque tú eres el Dios único el Dios creador del cielo y de la tierra y que has creado al hombre para que venga a ti no puede el enemigo tomar lo que no es de él porque nosotros la creación somos tuyos tú nos hiciste para honrarte para glorificarte para alabarte y buscarte cubre a Josué Señor Él te ha confesado que tú eres Jesús el Salvador Señor cúbrelo donde quiera que esté en este momento no permitas que esta maldad quiera invadir su cuerpo echa fuera ese lugar rodéalo con tus ángeles levanta un vallado espiritual oh Dios poderoso de tal manera que tus ángeles se impongan y se impongan de tal manera que echen fuera cualquier influencia maligna porque tú eres Dios y en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesucristo lo pido lo ruego y lo recibo para este hombre Josué Velázquez en el nombre de Jesucristo ¿qué pasa Josué? ¿qué pasa? no me provocó mucho volver el estómago en el nombre de Cristo Jesús te ordeno que te calles te ordeno que te calles en el nombre de Jesucristo en el nombre de Cristo cállate cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha Josué no prestes atención a esas voces en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Josué en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Cristo Jesús es mayor Cristo Jesús te ama Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús no pierdes no prestes atención no prestes atención no prestes atención Dios mío yo no escucho nada yo no escucho nada no escuchas nada en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo en este momento declarate yo pertenezco a Cristo declarate yo pertenezco a Cristo ¿qué me están hablando? yo pertenezco a Cristo yo pertenezco a Cristo vas a empezar a tomar esto ponte otra vez stream vaya forma de promocionarse ese mismo ¿no? sí no es como que ahí diga el logo a la derecha ponte el casco de la salvación ponte el casco de la salvación toma toma la coraza de justicia ciñete con la verdad que Jesús es verdad cálzate con el apresto del Evangelio y en el nombre de Cristo Jesús toma la palabra de Dios como la espada la espada santa que es la palabra de Dios pero sobre todo el escudo de la fe para echar fuera todo dardo del maligno que en este momento te quiera atormentar y te quiera causar temor en el nombre de Cristo Jesús Josué así sea para honrar y gloria de Dios así sea yo lo escucho a usted yo lo escucho a usted nada más clama a Dios clama a Dios clama a Dios clama a Dios vamos a decir el Salmo 23 Josué Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pasos me hará reposar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia sendas de justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombras y de muerte aunque ande en valle de sombras y de muerte no temeré mal porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me fundirán aliento a ver esas mesas delante de mí y en presencia de mis angustiadores atormentadores bien Josué otra vez Señor por favor no prestes atención más que a la palabra de Dios tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días amén 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 más tranquilo yo aguanto yo aguanto de que le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma llora Josué saca de tu corazón todo todo dolor porque Dios lo va a empezar a sanar va a cubrir tu herida hay mucha gente orando por ti en este momento y tengo muchos muchos mails y muchos comentarios que están orando por ti Josué eso te fortalece les quiero dar muchas gracias a todos y esta es la última vez que tengo por platicar con ustedes ¿por qué? ¿por qué la última? no le digo por si es la última no va a ser la última no Josué eso contáctate Josué por favor con una estación si tienes un radio si hay alguna estación cristiana que tenga alabanzas en este momento préndela 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 Josué que no me puedo ni mover tienes que levantarte en el nombre de Cristo levántate en el nombre de Jesucristo levántate en el nombre de Jesucristo ¿qué pasa Josué? nada 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 no me pasó ok ponte las manos de Dios el Señor es contigo me voy a ir Dios te guarde cuídese mucho Josué llénese de energía y de fuerza espiritual ok muchísimas muchísimas gracias que Dios lo bendiga hasta luego que Dios te bendiga gracias Josué en lunes vamos a platicar y verá que todo está mejor ok bro y bien conclusiones ya veo no pues está fuerte ¿no? no mames a ver esto es primero esto es primero bueno mira es que yo no tengo mucho que decir pero bueno o sea está bien si se nota que estaba atemorizado ¿no? dude what the fuck es que güey esta era la esencia de la mano peluda brother con Juan Ramón Sainz que hasta te ponía a dudar si era real o no güey más con esto de lo que del anillo de Salomón y estas cosas como que te meten bueno ahora sí que son cosas místicas o ciertas creencias de cada quien vaya que digamos por ejemplo este Ángel puede decir ah pues el el Grogu es como mi mi por así decirlo este mi amuleto para prevenir este ciertas energías y ya dependerá de cada la creencia de cada quien pero en sí dude what the fuck que tan o sea no me quiero ni imaginar que tan bueno no tan necesitado porque hasta el dinero le sobraba creo pero hasta al final ya nunca al final ya hasta tenía de más ya pero acuérdate que tenía que gastar este todo en un día sí ya sé bro what the fuck es que o sea o sea yo me metí un chingo en los zapatos porque o sea güey tú mismo decías Luis o sea esto no sé si sea real o no en caso de que no sea real bro la puta actuación digna de un Oscar en todo caso de que sí bro neta yo me puse en los zapatos de ese cabrón o sea lo escuchabas jodidamente mal bro o sea todo lo que hizo lo lo me imaginaba no sé güey que pinche miedo güey no mames está cabroncísimo está cabroncísimo a ver si en el próximo podcast también escuchamos la historia esta donde un chavo dice no es que es que yo vendí su alma ¿cómo? sí yo vendí su alma para salvarme pero no pude o sea bro what the fuck es que dude what the fuck no te pases quitándolo de los anuncios que quitaban el feeling a cada rato eso es lo más cabrón que he escuchado fuera de mame en mi vida cabroncísimo es que güey volvemos al punto o sea si fuera algo como conmigo conmigo